Clown Wings Junto a mí Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar Lo verás, en las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos hará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer Lo haremos Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings El Club Wings Las Trix comprendieron que el poder de la llama del dragón no estaba dentro del anillo de Estela Las Wings sin embargo recuperaron el anillo después de una difícil misión a Torre Nubosa Con la ayuda de una voz misteriosa que le habla a Bloom De regreso en Alfea Faragón de las Castigas severamente quitándole sus poderes Cuando un amigo te necesita Su entrada al Castillo Torre Nubosa fue grosera, jovencitas Se expusieron a un gran peligro Por esta razón sus poderes han sido revocados Eso es suficiente castigo Para mí, sin embargo, suficiente no es bastante Y ahora, para que recuerden esta lección pasarán el día entero en la escuela Y limpiarán el castillo de arriba a abajo ¿Todo el castillo? No, solo las escaleras, pasillos y baños Ah, bueno, está bien Francamente creí que iba a ser peor Y ya que por el momento no tienen acceso a sus poderes mágicos Estas serán sus herramientas Qué objeto tan extraño Veamos qué dice mi computadora sobre él Ah, ningún aparato tecnológico Estará permitido, jovencitas Eso sí me preocupa Sí, se nota, la mala noticia obviamente te ha alterado Comparado con lo de siempre, ahora realmente está mostrando demasiada emoción Lo sé, desde que las conocí, pierdo fácilmente el control No fue una broma, sino un simple comentario ¡Jovencitas! Silencio Mañana ordenaré una inspección Más vale que todo está limpio No es difícil usar una escoba ¿Quieres que te muestre cómo? Estoy segura de que podré descubrir cómo usar estos primitivos implementos ¿Estás segura? Por supuesto ¿Estás verdaderamente segura de que no quieres nada de... ayuda? Puedo controlar la situación, no te preocupes ¿Ves? Ya lo veo Creo que pude haber hecho algo mal ¿Te gustaría que te ayude? Ay, ya quiero terminar Sí, terminaríamos mucho antes y ya sabes quién nos ayuda Acordamos que tú limpiarías el piso Ustedes dos acordaron ¿Quieren que me rompa una uña? No tienes que usar tus manos, usa un cepillo Me van a salir ampollas Usa guantes Uy, la goma daña mi piel De acuerdo Ustedes dos no me dejan otra alternativa No es justo No deberías hacer el trabajo de Estela Bueno, si significa tanto para ti No te detendré ¡Oye! ¿Qué estabas diciendo, Estela? Bien hecho, Bloom Tengo algo para ti también ¿Qué sucedió aquí? ¿Un tornado? Creo que la batalla acaba de terminar Y yo obtuve una gran victoria Mentirosa Yo gané ¡Qué desastre! Nunca terminaremos esta parte Me atrevo a decir que... No Estoy aquí para decirles que esta noche en el Auditorio Magix Habrá un concierto al que asistirá toda Alfea ¡Grandioso! ¡Adoro los conciertos! Sin embargo, ustedes cinco se lo perderán Todavía no han terminado de limpiar ¡Oh, no! Ahora, regresen a sus tareas Todos se han ido Siempre me siento triste cuando la escuela está vacía ¿Qué les parece si les pedimos a los chicos que nos acompañen? ¿Por qué no? Así cuando nos atrapen nos castigarán por una eternidad Yo creo que es una gran idea Por supuesto Ellos podrían ayudarnos a limpiar Sería como hacer trampas, ¿cierto? Mm-mm Griselda dijo que nada de magia y nada de aparatos tecnológicos Pero no dijo nada de carne y hueso Por supuesto Y luego, cuando terminemos con la limpieza Podremos tener una bonita fiesta Es una idea maravillosa ¡No puedo esperar! ¡Sí! Ustedes no perdieron nada de tiempo ¡Es grandioso verlos! Oye, ya nos conoces Cuando se trata de fiestas Los especialistas se toman el asunto muy en serio No podemos permitir que se salga con la suya Las Winx van a tener que pagar por su intromisión en la Torre Nubosa Destruiremos su amada Alfea Eso les dará una lección Esas hadas tienen que aprender a permanecer lejos de nuestro territorio ¿Por qué las odias tanto? Las hadas no son tan malas después de todo ¿Quién es la impertinente que acaba de decir eso? Lo único que quise decir es que creo que quizás Deberíamos llevarnos bien ¡Pero claro! ¿Escucharon eso, niñas? Mirtha quiere hacerse amiga de las hadas Vaya, vaya ¡Qué original! ¿Te gustaría unas chispas de polvo de hadas en tu sopa? ¿Por qué no mantienes tu boca cerrada, niña? Es suficiente ¿Qué es todo este desorden? No pueden pensar en otras formas de entretenerse Ahora terminen de comer y vayan a sus habitaciones No habrá entretenimiento esta noche Hagámoslo esta noche Mientras las hadas y sus maestros asisten al concierto No es difícil Simplemente hazlo así Enjabona Enjuaga y seca Y luego... No se suponía que esto era una fiesta Comenzará apenas hayamos terminado de limpiar aquí Toma Cuidado Trabajaremos mejor si ponemos algo de música Y ahora todos juntos Enjabonar Enjuagar Secar Enjabonar Enjuagar Secar Enjabonar Enjuagar Secar Sientan Sientan el ritmo Sientan el ritmo con Aiko Enjabonar Enjabonar Secar Sí Salió bien, ¿verdad? Puedes apostarlo Y lo que es mejor Descubrí que el Príncipe Sky Es un hombre perfecto en cosas del hogar ¿Y qué pasa contigo y con Brandon? No, no pasa nada Nada en la mente Ah, mentirosa Siempre que él está cerca Te transformas en otra persona Bueno, puedes aprovechar este momento Oye ¿No dijiste que la escuela Supuestamente estaría vacía? No Las Wings ¿No quieres bailar, Tecna? No, no me agrada Me hace sentir un poco torpe Bueno, ya somos dos A mí tampoco me agrada Uno se siente ridículo Timmy ¿Ah? Tú eres ridículo Inclusive cuando no estás bailando No baila mal, ¿eh? No baila mal, ¿eh? Mejor que algunos otros aquí Estuvo cerca Estuvo cerca Justo lo que necesitábamos Demasiada gente Regresemos a la Torre Nubosa No, hermanas Tengo un presentimiento Conjuremos a los vacíos ¿Los vacíos? ¿Por qué fueron creados para encontrar y almacenar las energías místicas más poderosas? Siento que esa energía que estamos buscando está en algún lugar de la escuela, escondida dentro de algo Claro, no estaba en el anillo de Solaria, tiene que pertenecer a alguna de las hadas Por cierto, la familia real pertenecía a la orden de las hadas, gran idea, ¿eh, sí? Mis ideas siempre son geniales Los vacíos nos llevarán hasta la fuente Pero, ¿y las Wings? Las Wings no serán problema De todos modos, tengo una idea que las sacará de circulación Este es el lugar Hermanas, ¿están listas? Hermanas, les presento al Wip Qué lástima que esta fiesta no pueda durar para siempre Quizás no para siempre, pero esperaba que durara al menos hasta el amanecer Y podría, mientras mantengamos todo ordenado ¿Es tu estómago el que gruñe? ¿Quieres comer algo? No, pero estoy algo sediento Su Majestad ¿Está nervioso? Estoy calmado, la escuela es la que está temblando ¿Un terremoto? Viene desde adentro No, viene de afuera Quizás algunos compañeros dejaron el televisor encendido con demasiado volumen Ven, se detuvo ¡Oh, puede que no! ¡Oh! ¿Qué criatura puede hacer estos destrozos? Una criatura grande y pesada ¡Oh cielos! Jamás lo habría imaginado Mide dos metros y medio y pesa cerca de una tonelada Tiene pelos, cerdas, cuernos y extremidades con múltiples garras Y un olor al mezcle ¿Estuvo mejor? Así se hace, Tegna De acuerdo, es suficiente ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Esperen, nosotras también vamos ¡Vamos! Quédense donde están, pequeñas hadas No es trabajo para ustedes ¿Quién lo dice? Los vacíos pasaron por aquí Se detuvieron ¿Quién dijo Quack? ¡Mami! ¡Quack! Pepe nos siguió hasta aquí ¡Vámonos! Por favor, alúmbranos un poco, Timmy ¡Claro! ¡Subió por allá! Nada, quizás fue por allá Quizás eres solo un animal salvaje O una de las locas creaciones del profesor Wizzig Yo diría que esa criatura es una cesta de ropa sucia Probemos por aquí Esperen un segundo No existía una pared en este pasillo ¡Esto es totalmente asqueroso! ¡Me las vas a apagar! ¡Stella! No tenemos poderes ¡Bonito monstruo! Por aquí ¡Vamos! 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 Mira, Leo está luchando Sutanos realmente apesta a esto te ayudará ¡Grandioso, Estela! ¡Lo pusiste más furioso! ¡Es suficiente, bestia! ¡Chicas, pueden sentarse! ¡Nosotros lo meteremos en cintura! ¡Este es mi tipo de fiesta! ¡Ataquémoslo juntos! ¡Ve a atender a tu príncipe paje! ¡Tonto! ¡Vamos, chicos, ataquen! ¡Este es mi ataque! ¡Vamos! Interesante. Este chico tiene una fuerza negativa muy fuerte. Está al mismo nivel del príncipe de la oscuridad. ¿Qué opinan? Opino que no es más que un tonto común y corriente que nos hace perder el tiempo. Yo creo que ese chico puede sernos útil. Pero aún no. Pensaremos un poco sobre eso más tarde. ¡Tenemos que hacer algo! ¡El monstruo los está golpeando! ¡No tenemos nada para combatirlo! ¡Miren lo que encontré! ¡Oigan, esto me ha dado una idea! ¡Escucha, monstruo! ¡Estamos aquí! ¡El rodarte a Winx! ¡El rodarte a Winx! ¿Están listas? ¡Por supuesto! Es tan feo que asusta. Por poco lo tenía. Lo que me gustaría saber es, ¿de dónde pudo haber venido una cosa como esta? Ese es Pepe, el patito de Icy. Él no pudo haber llegado hasta aquí solo. ¡Mami! Yo diría que este es un regalo especial de Trix y compañía. Vayamos a la oficina de Faragonda. Sé que con su bola de cristal puede vigilar casi toda la escuela. Pero eso no está bien. No podemos entrar en la oficina de Faragonda si ella no está allí. Es cierto, es contra las reglas. Sí, pero por nuestro bien y el de Alfea, debemos resolver este misterio. Aquí estamos, es el momento de la verdad. Hay alguien aquí. ¡Oh, lo sabía! ¿Qué debemos hacer? Escondámonos. Esto es extraño. Los vacíos claramente indican que el poder del dragón está escondido en esta habitación, pero yo no veo nada. Supongo que tendremos que revolverlo todo y buscar en cada recovejo hasta que encontremos lo que queremos. ¿Qué se lo permitiremos? ¿Qué están haciendo aquí? No, ¿qué hacen ustedes aquí? Eso es lo que iba a preguntarles a ustedes. Hasta hace un momento pensaba que esta era mi oficina. Puede que no nos crea, pero podemos explicarlo. Bueno, gracias por todo, Brandon. Fue una velada que no olvidaré. Ven aquí. Una fiesta memorable. Y la próxima vez que tengan una fiesta, no se molesten en invitarme. A Griselda, recuérdame enviarle al director Saladin una carta para agradecer la ayuda de sus estudiantes. Y en cuanto a ustedes, tres hechiceras aprendices, inmediatamente llevaré el asunto a la directora Griffin. Su comportamiento esta noche fue completamente inaceptable. Mañana en la mañana ella recibirá una queja formal de mi parte. Nunca había visto tal falta de respeto. Confío en que serán sancionadas como corresponde. Hasta luego, niñas. Y ahora, es su turno. Muy bien. Estudié la situación como un todo. Y por eso no las castigaré. Los eventos de esta noche han demostrado que pueden manejar situaciones difíciles con inteligencia, creatividad y sin magia. Y por tanto, les devuelvo sus poderes. Su castigo ya duró bastante. Queridas y dulces niñas, todavía tienen un largo camino por delante y muchos obstáculos que superar. Pero un día serán verdaderas hadas. Mañana las rosas florecerán. Algún día también ustedes podrán alcanzar su plenitud. En el próximo episodio hay mucha actividad en Magix por el Festival de la Rosa, pero al fin las chicas pueden tomarse vacaciones en casa. Musa se quedará en Alfea con sus recuerdos. Bloom y Estela participarán en una carrera de motocicletas con los chicos de Fontana Roja. Pero las Trix esperan una oportunidad para aprovecharse de la situación. Queens, las chicas del Club Wings. Amigas y además tan unidas verás. Somos las mejores del Club Wings. Wings, el Club Wings. Energía, el Club Wings. Bajo el signo de Wings. Club Wings. Club Wings. Wings, las chicas del Club Wings. Amigas y además tan unidas verás. El grupo ganará. Las chicas del Club Wings. Feliz siempre estarás. Y hacia el cielo volar. Es mágico sentir que es nuestro Club Wings. Que quinteruche cosas que sospechos. Chao. Con Windows. kompl relatives. LES delta toma una parte de la junta. MŸ physicale. MŸ electricia. El Club Wings.